Saludos, estáis viendo Virica Permacultura un día más en Mayenea y hoy tengo que hacer este banquito de aquí. Estamos en el bancal de las flores, hace tiempo hice el vídeo de ello y bueno, hoy toca hacer el banquito, os voy a enseñar cómo lo hago, espero que salga bien y nada, vamos al lío, ¿no? Vale, aquí tenemos el tronco, el primer trabajo va a ser sacar aquí una línea recta para poner ahí el asiento y aquí atrás lo que vamos a hacer es un par de surcos para meter una estaca y hacer de respaldo. Vamos a hacer un cajetín ahí, a cierta distancia del extremo, para luego atornillarlo por aquí, directamente. Vale, las estacas irán clavadas al suelo, entonces tendremos aquí el asiento y respaldo. Las estacas así el cajetín tiene que ir en ángulo, así que va a ser un poco complicado, pero bueno, tengo ahí toda la herramienta, esa es la madera que voy a utilizar para el asiento y el respaldo, y la estaca que veis aquí en el suelo, la vamos a partir por la mitad y se los vamos a poner ahí. Hoy como vamos a utilizar la motosierra vamos a ponernos el protector, sí. Queremos hacer trabajos de precisión, vamos a estar muy cerca de la hoja, queremos protegernos bien. Son unos pantalones normales, ¿vale? Pero en este acolchado lo que tiene son un montón de hebras, de nylon o... no sabría decirte si son igual que los chalecos antibalas, pero bueno, estas hebras lo que hacen es, se enredan en la cadena, antes de que llegue a tu carne, obviamente, y lo que conseguimos es que se atasque el rotor de la motosierra, parando en seco la motosierra. Y gracias a eso pues tienes un pantalón roto, pero no tienes un corte en tu pierna en la que no se podría coser tan fácilmente, ya que te está quitando unos 5 milímetros, 4 milímetros de carne, ¿sí? Así que nada, hay que protegerse, tenemos ahí la careta también, vamos a darle caña a esto. ¡Gracias! 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 Ya tenemos la pieza plana, más o menos, es la primera vez que hago el corte así, pero bueno, como todo, todo tiene una curva de aprendizaje y esto va poco a poco claro. Nada, lo siguiente va a ser cortar la estaca por la mitad y venga. ¡Gracias! 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 de aceite de linaza, fijar un poco los cantos si queremos. Yo creo que lo voy a dejar así, tal cual. Y nada, espero que os haya gustado. Cualquier cosa en la zona de comentarios... ¡Ago!